ella le dice un Versace, ser un ángel o una diabla, no tengo ni que hablar de el moe si el dinero habla, cuando tu bailas el tiempo se detiende y yo hago que te mueves Y conmigo tú te vienes Tal vez eso en diferentes posiciones El amor no es real Por lo tanto hay condores Ella es mamá, ¿cómo se te ve? Estamos a fuego en las 6.9 Ella grita, afuera llueve Próbate que esquina para que a la nube te deves Mami, tú abusas, tú me hiciste la rusa Estás tan bellaca que te noto confusa Pregunta si te dejo a mi novio O te quedas conmigo La brillo y le muerto la pantalla del ombligo Y conmigo tal vez Buscamos tu amiga y me dices, oh yes Técate y yo con la toca, si no hay que crees Se puede arraper, recuerda somos tres Adictos de ses Y conmigo tal vez Buscamos tu amiga y me dices, oh yes Se puede arraper, recuerda somos tres Adictos de ses Ella dice que te ama, pero dice que se lo hago mejor Entiende la situación Y yo le dije a mami que se jota ese cabrón Wow, wow, wow May that music Llevo el tío y clutchi en vivo Esto está cabrón como somos a las dos Tu novio pensando en sus cuentos de atas Y tu batita y seso a la maldad de estas entregatas Si no te castigas bien, dile que así no se hace, no Y hace un buen video para que coja clases La cruda verdad es que si tú no quitas tu mujer Lamentablemente te la voy a correr Lo que tú me pidas, perfecto lo doy Ella quita como un guiquito de playboy Quería que te me prendí más que un don Y yo a su amiga y a qué tal te visión Si le digo tal vez Buscamos tu amiga y me dicen un 10 Te castigo tu la toca si le crees No puede arraper, recuerda somos tres Adictos de ses Si le digo tal vez Buscamos tu amiga y me dicen un 10 Te castigo tu la toca si le crees No puede arraper, recuerda somos tres Adictos de ses Ella dice que te ama pero dice que se lo hago mejor Intiende la situación Tranquilo para mio que yo solo le hago el favor No traje una solución Ella dice que te ama pero dice que se lo hago mejor Intiende la situación Y yo le dije mami que se joda ese cabrón 将 scribe como un fuego A la verdad Cuando estaba muerta toughest Δvole a quien no me metes Play that music Hoy empiezo a mi ce Q Word Mi novio te queda conmigo Estoy limpiendo la pantalla del ombligo Gracias por ver el video.